Expertos afirman que es necesaria una reforma a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, para que tipifiquen y especificen los delitos de estafas en redes sociales, por la venta de productos de mala calidad y ofrecimiento de publicidad engañosa. Eso es preocupante, porque con la pandemia y el coronavirus, los nicaragüenses nos hemos vuelto un poco más, digamos, electrónicos. ¿Por qué? Porque todos lo estamos haciendo, los pagos en línea, las compras en línea, solicitamos servicios en línea, porque esa es la modalidad. La consultoría de gestor al consumidor registra hasta octubre del 2021 unas 55 estafas a través de redes sociales y páginas web en lo que va del año. Cada persona que haga una solicitud vía online o en línea, debe de contactar que lo que está solicitando se lo van a llevar y no pagar de adelantado. Identificar a la persona que le lleve el producto, su carnet de identificación, si anda uniforme, el color de la motocicleta, tomarle la placa a la motocicleta, una foto, inclusive al carnet del joven o la señora que te llegue a dejar el producto. Expertos en derecho penal aseguran que no es primordial sea tipificado en la ley 842, porque en el Código Penal de Nicaragua ya está tipificada la estafa agravada en el artículo 230. Y te dice claramente en el inciso F del artículo 230, que es lo relativo a la estafa agravada, inciso F, cuando se cometa valiéndose de tarjeta de crédito o débita propia o ajena o con abuso de firma en banco. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esto? Que cuando se cometa por medio de tarjeta, entonces ya estás cayendo en utilización un medio electrónico. El Código Penal habla de penalizar la publicidad engañosa, la estafa y la estafa agravada. Pero esta última muestra la debilidad de que se castigará con cárcel, solo si se superan los dos salarios mínimos. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.